Lo dije de nuevo, no puedo dejar de decirle lo mucho que me gusta. Ambas somos mujeres, no quiero arrastrarla, tal vez es seguro estar solo como amigas. ¡Ay! ¿Qué le estás haciendo a mi corazón? ¡Oh! ¡Me encanta cuando llama! Ella ha dicho te quiero tantas veces. ¡Demonios! ¡Quiero ir a verla!